VHS, video, historias y sonoridades. Una propuesta del Centro de Desarrollo Cultural Moravia en la ciudad de Medellín. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda entrega de Compositoras Reverberandas, donde las protagonistas hablarán acerca de su obra, nos compartirán su espacio de trabajo, podremos escuchar fragmentos de sus composiciones y nos contarán uno que otro dato acerca de sus gustos musicales. Una de las cosas que me gusta explorar en mi música es el azar o lo aleatorio, como lo que uno no sabe en qué momento va a pasar y cómo va a pasar. Hay una obra que escribí que se llama El God Game, el nuevo mito de los lemmings, en donde utilizo unos muñequitos que de esos que uno tira y se pegan a la pared y se van descolgando y uno no sabe en qué momento se van a caer o mover. Y hay también un violinista o una violinista que toca detrás de un papel frente al que están peleando sus muñecos. Los lemmings son unos animalitos que se caen por manadas por una montaña, por un precipicio. Entonces hay gente que dice que se caen voluntariamente, que se suicidan. Entonces nada, me hicieron pensar como en estos muñequitos. Entonces lo que yo hago en esa obra es que amarro el movimiento de los lemmings con la música. Entonces digamos, si el muñequito se cayó en un momento, la violinista va a tocar la nota Do, pero si se cae un poquito después, en vez de tocar Do, ella va a tocar Re, por ejemplo. Entonces lo que esto hace es que cada vez que se toque la obra, el resultado musical va a ser un poco diferente. La gente está siempre a la expectativa de lo que va a pasar. La obra que quiero compartir con ustedes es La perra abuela y no se cae. Es una obra en la que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Siempre digo que es como una obra como decoción lenta porque todavía está desarrollándose. Es una obra que tiene improvisación, que tiene electrónica en tiempo real, que tiene unas partes compuestas que utilizo también a veces en vivo algunas obras mías electroacústicas y las remezclo. Es una obra que nunca suena igual. Siempre en cada presentación suena distinto. En esa obra también utilizo registros de paisaje sonoro, que es un tema que a mí realmente me seduce muchísimo. Utilizo sintetizadores virtuales, utilizo software para modificar los sonidos en tiempo real, es decir, mientras estoy tocando. O sea, no es una cosa solamente como de poner play y que corra, sino que yo estoy también transformando en tiempo real. Tiene tres secciones. La primera se llama La mujer Barbada, la segunda se llama Mamarracho y la tercera se llama La Perra Abuela y No Se Cae, que es también como el título global de la obra. A mí me interesa navegar por los temas de género, sonido, tecnología, pero además también las sexualidades. Esta obra navega por los universos lésbicos. El ensamble alemán Selmia Plus me pidió que les escribiera una obra para ser estrenada en el festival Mujeres en la Música Nueva en el 2019. Y escribí, todavía no estoy aquí donde me veo. La instrumentación es violín, flautas de pico o flautas dulces y corno inglés. Hace algún tiempo que vengo indagando en maneras de interrelacionar intérpretes a través de la escucha, que dejen de lado un poco el mundo de lo visual, no solamente en la escritura de la música, sino también en las formas de comunicación. A ese nuevo espacio le he llamado espacio comunal sonoro. Una de estas exploraciones es la ubicación espacial en el escenario o en el lugar donde se toque la obra. En este caso específico, las intérpretes están sentadas de espalda, ellas no se están viendo. Lo que pasa ahí es que se genera una comunicación a través de la escucha. La partitura les está pidiendo que escuchen a sus compañeras cuando están tocando y que intervengan según lo que están escuchando. Acerca del título, a mí me gustan los títulos poéticos, literarios. Creo que cuando la música te atraviesa el cuerpo es cuando se vuelve significativa. En el año 2018 escribí una serie de diferentes obras para diferentes formatos llamadas sobre el amor. Esa que voy a compartir con ustedes es para ensamble. Los instrumentos que utilizo son flautas, hay un violín, una viola, dos instrumentos de percusión muy bonitos llamados crótalos y tam tam. También hay en el ensamble una tuba wagneriana y también hay un trombón bajo. La notación o escritura de la obra en general es bien tradicional. Hay algo que para mí es mágico que ocurre con el sonido cuando unimos varios instrumentos para tocar juntos, ya sea la misma nota o un acorde. Y es que nacen timbres nuevos de esa unión. Mi indagación en esta obra va por ese lado, por la indagación de esos nuevos timbres que se crean uniendo diferentes instrumentos. Por el otro lado, una imagen que quisiera compartir con ustedes. Dice, el sonido viene de arriba como un rayo de sol. Desde abajo, los ojos miran el techo del universo en estado de constante enfriamiento. Un crótalo anuncia el viaje desde lo alto. Las cuerdas y el pícolo son el eco. El cielo está lleno de hojas de árboles y de sonidos de aves. El sonido surca y desciende con lentitud hasta tocar el suelo. Sobre el amor para ensamble de cámara. De mis composiciones quisiera esta vez hablar de una canción que hice para un concurso alguna vez que se llama tambores, que es para cuarteto de violonchelos y voz, y voz femenina. La escribí durante el primer semestre del año pasado, de 2019, y está construida alrededor de la idea del carácter pictórico y los efectos psicológicos de la modalidad. La escritura de esta pieza parte de algunas inquietudes que tuve en el momento de la composición, que fueron principalmente por la escritura para la voz y para el violonchelo simultáneamente. Dos, por la exploración de la escritura para ensamble y voz. Y la tercera es en este tipo de escritura para ensamble y voz, como puede resaltarse la voz, que sea la voz lo principal y que los demás instrumentos no queden relegados como a un simple papel de acompañamiento, sino que apoyen el papel protagónico de la voz. Y al tratarse de una pieza vocal, pues tiene texto. El texto tiene que ver con mi encuentro personal con el mundo del tambor alegre y el contexto musical al que hace parte. Estuve aprendiendo tambor y estaba como muy metida en ese mundo. y trata simultáneamente del amor en una fase temprana. Entonces es como ese juego de que la letra tenga ese doble significado, que pueda interpretarse desde cualquiera de las dos caras y que tenga sentido. Bueno, la obra que quiero compartir con ustedes se llama La transformación de cuatro pensamientos. Es para piano y esos cuatro pensamientos son cuatro ideas musicales. Entonces yo al pianista le entrego dos cosas. Esas cuatro ideas musicales y además un menú de maneras en las que él puede transformar esos cuatro pensamientos. Entonces él escoge una de esas maneras a la vez para variar algún aspecto musical. Por ejemplo, esta es una de las ideas musicales. Y podemos tomarla y ponerla en espejo, es decir, empezar por el final. La transformación de cuatro pensamientos. Me gustaría hablarles de una obra que escribí el año pasado, justo por estos días se estaba estrenando. Se llama Espejos como muros y es para cuatro guitarras. La hice porque la organización del festival Mujeres en la Música Nueva me la pidió, para el cuarteto de guitarras atemporáneo. Entonces eso a mí me hizo como preguntarme varias cosas sobre la importancia de que exista este espacio de solo mujeres y sobre cómo yo me posiciono frente a eso. Un día encontré un artículo de una escritora nigeriana que se llama Shimamanda Ngozi Adichie. Y ahí ella habla de muchas cosas, de muchas experiencias personales, pues, que la llevaron a posicionarse como muy fuertemente como ciudadana y a expresar sus opiniones políticas. Ella, pues, obviamente es mujer, es negra, ha tenido, pues, varias experiencias en su vida que la han llevado a sufrir discriminación. Entonces en este artículo ella habla de la importancia, digamos, de tener una igualdad de referentes, de voces, si queremos construir una sociedad igualitaria. Y eso me pareció, pues, como muy importante y necesario. Entonces yo entendí por qué existe el festival y es que hay deudas históricas con muchas, muchas comunidades, digamos, y una de esas, pues, somos las mujeres. Es una obra de tres movimientos. Los tres movimientos, los nombres, digamos, salen de ese texto. El primero se llama, a veces es difícil escuchar, el segundo se llama El silencio y el tercero se llama Otras voces. Me gustaría hablar de una obra que para mí es importante. Me gustan los cuartetos de cuerda. He escrito tres. Quiero contarles un poco de cómo llegué al segundo. Empecé un camino de búsqueda en las músicas que habían hecho parte de mi infancia, que han hecho parte de mi infancia, que se remiten básicamente al Cauca. Yo soy de Cali, pero mi familia paterna es de Popayán y yo pasé muchas vacaciones, muchas vacaciones en Popayán. Entonces yo hice un estudio de cómo sonaba la marimba de Chonta y el primer movimiento de mi segundo cuarteto de cuerdas está basado en el bordón y requinta del currulado Corona. Esta obra tiene tres movimientos, entonces el primero es el que está basado en la transcripción del currulado Corona. En el segundo movimiento utilicé transcripciones de mosquitos como sonidos de ambiente y traté de traducirlos al ensamble de cuarteto de cuerdas. Pero recordé también bastante uno de estos viajes guerreros en el que había muchas pollillas y muchos zancudos y me sentía muy incómoda y me sentía con miedo. Entonces quise meter un arrullo para tranquilizarme. Y para el arrullo quise utilizar la voz de una canteora que ya falleció, que es Telvina Maldonado. Yo la quise representar a través de ciertas dislocaciones de las melodías, entonces como que empieza un pedacito y se salta otro. Como si los recuerdos fueran pedacitos de rompecabezas que uno arma como torpemente, que de pronto le cuadran, pero de pronto no. O de pronto es un rompecabezas todo chuliado que en realidad nunca va a cuadrar. La pieza que escogí se llama Box of Pain, que traduce la caja del dolor. La caja del dolor porque trabajé con un parlante que se llama Sound Laser, láser sonoro, que trabaja con frecuencias ultrasonoras. Ultrasonoras quiere decir que son frecuencias que no escuchamos. Son frecuencias básicamente que escuchan los murciélagos o, no sé, los topos. Acá tengo un amplificador de los que estoy llamando, de estos Sound Laser. Lo que hacen son que cada uno de estos parlantes que ven acá pequeñitos, reproducen el sonido hacia una superficie y lo que hace es que la superficie donde se proyecta el sonido va a ser la caja acústica, o sea, de donde uno percibe el sonido. Y lo que esto hace es que tenemos como alicinaciones de audio. También esta caja en un espacio oscuro tiene luces estroboscópicas y estas luces lo que hacen es cegar. Entonces uno pierde un poco el control y al estar demasiado expuesto a este tipo de tecnología lo que uno puede sentir es como perder un poco el sentido, el control de donde estamos. Y este tipo de tecnología en mi trabajo a mí me parece interesante en cómo se utiliza este tipo de poder en cualquier espacio público. Hay una serie de obras en la que he venido trabajando desde hace algún tiempo que se llama Resonating Objects, objetos resonantes en español. Y cuando digo una serie de obras me refiero a piezas que son diferentes, pero que todas tienen una misma exploración. Hay un tema que las une y por eso se pueden ver como una unidad. La primera pieza de la serie se llama Microcosmos, es una obra para un platillo solo que nadie toca. La segunda se llama Música para cuatro resonadores, es para Cuarteto de Cuerdas, fue comisionada por el Cuarteto Cronos. Actualmente estoy trabajando en unas nuevas piezas que van a ser expuestas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá el próximo año. La exploración de estas obras tiene que ver con el hecho de que todo en la naturaleza vibra. Y ese es un hecho que está totalmente relacionado con la música. En este momento, en este estudio, todo, absolutamente todo está vibrando. Allá donde ustedes estén, todo absolutamente está vibrando. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos. En estas obras, en lugar de que haya una persona que le pega a los instrumentos, o que utiliza los arcos, o utiliza algún método para pegarle, entonces lo que sucede es que yo le mando energía al platillo sin tocarlo y él empieza a resonar. Y sus modos de vibración no solamente se hacen audible, sino que en ocasiones se pueden ver. Algo que es especialmente interesante en estas piezas y que cuando yo estaba experimentando para hacer las obras me pareció fascinante, y es el hecho de que cuando los instrumentos, tanto en el platillo, en la pieza del platillo, en el microcosmos o en la pieza del cuarteto de cuerdas, cuando se les envía poca energía, uno oye unos tonos, que cuando uno los combina puede armar melodías que uno ha oído en todas las culturas, en todas las geografías, en todos los períodos históricos, pero cuando uno le envía más energía, logra que los instrumentos se exciten más, uno oye unas sonoridades mucho más complejas, mucho más parecidas a lo que nosotros conocemos como música contemporánea, o de la música erudita de hoy en día, desde el siglo XX. Entonces, para mí esto fue súper interesante, porque en cierta medida me llevó a pensar que en realidad los compositores no componemos, sino que en cierta medida percibimos de alguna manera lo que sucede en la naturaleza, y lo que hemos estado haciendo a través de la historia de la música es transcribir lo que está escondido en la naturaleza. Generalmente cuando voy teniendo ideas las anoto directamente en finales, si tengo el computador y esto, si estoy como en una situación en la que lo pueda hacer, o si no puedo anotarlas en un cuaderno, pero luego lo que hago es ponerlas en finales. La mayoría de obras que yo he hecho han sido a mano, no disfruto mucho de trabajar en el computador. También tengo partituras un poco más gráficas, tengo esta que es una pieza para flauta. La primera pues es el papel, es como algo que siempre o casi siempre uso. Uso también el computador mucho, uso este software de notación musical que se llama Finale. Yo voy escribiendo las ideas de la obra que estoy trabajando, a veces escribo también como descripciones del sonido que me imagino, y luego grabo, pues hago como improvisaciones que pueden ser con mi voz o con objetos que tengo a la mano. Es el cuaderno y el lápiz. Una vez la idea musical está aquí, pues se traduce al software de notación musical, y después se refina un poquito en otro software de edición musical. Para componer prefiero comenzar utilizando papel y lápiz, si hay a la mano un piano. En las siguientes fotos pueden ver mi estudio en Viena. Tengo un par de speakers Genelec, trabajo con mi tarjeta de sonido y mi computadora. También diferentes sintetizadores. Para el trabajo que hago tridimensional de espacio, utilizo un micrófono de Rodec, donde puedo hacer todo mi tipo de grabaciones de campo. Ahora me gustaría mostrarles un poco de mi espacio de trabajo y algunas herramientas. Usamos estos monitores para escuchar el computador. Y uso también mucho el teclado, el piano. Ahora mismo mi estudio es mi cuarto. Entonces, bueno, tengo un piano en el que a veces me siento improvisada, que es algo que me ayuda como a tener más ideas, a que tengo las gaitas o en otros instrumentos. Y también aquí está mi cello. A veces compongo a través de este pequeño controlador o a veces a través de mi teclado. Y voy a mostrarles un poquito dónde trabajo yo, pues hasta aquí en este rinconcito en el que estoy grabando este video. Es un espacio encantador en el que me entrego a reconfigurar mis recuerdos. Bueno, en este momento no estoy en mi lugar habitual de trabajo, pero tengo, reconstituí como lo esencial, lo que necesito para trabajar, que es mi computador, una grabadora digital, un teclado y papel. Yo escribo a mano. Un programa en este caso es live. Lo que voy haciendo es como trabajar el sonido de una manera casi que plástica. Entonces digamos cojo un pedazo y lo corro para acá. Y luego entonces esta parte no me gustó, entonces la voy a volver a grabar. Y luego cuando llego a una versión que me gusta, la paso al papel. Yo normalmente trabajo en un espacio amplio, más tipo bodega, en el cual tenemos herramientas, derruchos, partes electrónicas. Es un espacio de experimentación, es un espacio amplio. Ahora, por la coyuntura del COVID, yo estoy confinada en mi casa y no tengo mis herramientas que usualmente necesito para trabajar. Sin embargo, aquí tengo algunas cositas. Por ejemplo, estos son unos parlantes con los que estoy trabajando. Este es el parlante original. Y yo lo que estoy haciendo es que les estoy generando unas partes que se han utilizado para una serie de obras que se llama Musken, una cuerda templada. Entonces estoy trabajando con ellos. Allá hay unos cuencos tibetanos. Acá me encuentro esta caja que tiene una serie de circuitos que estoy utilizando para una pieza que se va a exponer en Atlanta en agosto. Tengo un estudio en Bogotá y tengo un estudio en Miami. Este es mi espacio de trabajo. Hay una parte del trabajo que me interesa mucho que es con las grabaciones. Hacer grabaciones y con esas grabaciones hacer obras. Entonces utilizo micrófonos, utilizo la interfaz, el computador también. Esto es un analizador de espectro. Así es como se ve el sonido. Eso me suena... Eso me parece siempre muy bonito. Cómo se ve el sonido, el audio. Bueno, esto ha sido todo. Fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Hasta luego. Quiero agradecer nuevamente a las diez invitadas a compositoras reverberantes. A Viviana Rojas por el montaje del video. Al Centro de Desarrollo Cultural Moravia por la invitación. Y muy especialmente a todas y todos ustedes por acompañarnos a lo largo de este viaje. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.